La Semana Cultural que está celebrando la Hermandad del Rocío de los Palacios y Villafranca acogió el viernes una ponencia sobre las colonias de verano 2017 bajo el título Las Experiencias de Colaboradores de Medio Ambiente. El acto, que contó con gran afluencia de público, estuvo presentado por el hermano mayor, Federico Maestre. Las colonias de verano es un proyecto puesto en marcha por dicha corporación religiosa en el año 2011, según explicó el ponente Miguel Ballesta, agente de Medio Ambiente del Espacio Natural de Doñana. Fueron los directores de la primera edición de este proyecto, Carmen Gómez y Manuel Ballesta, los que se pusieron en contacto con el propio Miguel, para plantearle la posibilidad de organizar una excursión por Doñana durante los días de celebración de dichas colonias. Esta solicitud se presentó a la dirección del Espacio Natural de Doñana, que en todo momento, según Ballesta, se volcó para facilitar todos los medios disponibles a su alcance, con el fin de que esta idea llegara a buen puerto. Desde entonces, y ya van siete años seguidos, no ha faltado la visita a Doñana para los chavales participantes. Ballesta recordó que este espacio natural pone a disposición del proyecto a Merceditas, un microbus todoterreno al que acompaña un Land Rover con siete plazas más. Por tanto, se habilitan para la hermandad palaciega entre unas 23 y 26 plazas. Además, se les entrega a los monitores dos libros y unos lápices de colores. En ellos se dan las pautas para ser unos buenos guardas juveniles, a través de distintas actividades relacionadas con lo que irán conociendo. Miguel Ballesta se centró en las actividades que desarrollan los niños y niñas durante las cinco horas que dura la visita, que cuenta con un trayecto que en muchas partes del recorrido está cerrado al público en general y a las empresas de visitas, por lo que es un auténtico privilegio para los asistentes, aseguró. Dependiendo de las mareas, se comienza por la playa, donde se les habla de cómo las tortugas y cetáceos mueren en muchos casos por motivos relacionados con la contaminación, los enredos, anzuelos, artes de pesca prohibidos, etc. Se les enseña a interpretar huellas y marcas, y se les explica cómo y por qué existe agua dulce tan cerca del mar, y cómo la sobreexplotación de los acuíferos hace que este agua dulce vaya desapareciendo. Seguidamente, recordó el ponente, pasan por Torre Carbonero para explicarles un poco de cultura e historia de las torres almenaras que se empezaron a construir sobre 1577 para vigilancia y custodia de la costa. La visita continúa en la desembocadura del río Guadalquivir. Posteriormente se les habla del modo de vida en este entorno tan hostil, la diferencia entre la forma de vida de la realeza y los terratenientes, como es el Palacio de Marismillas, en el que se quedan los presidentes del Gobierno de España, y las chozas, en las que vivían los colonos y trabajadores, pescadores y carboneros, del poblado de La Lancha, donde existe una casa-museo, en la que se pueden observar los enseres y utensilios, y conocer su sencillo modo de vida. Los participantes también recorren parte del Camino del Rocío de las Hermandades, que vienen desde la provincia de Cádiz, y se les recuerda lo importante que es dejar los caminos limpios durante la romería. A través del recorrido, recordó Ballesta, los chavales tienen la oportunidad de observar a muchos animales silvestres, como ciervos, gamos, cochinos y diversos pájaros. Tras concluir el acto de las colonias de verano, como es tradicional, la Hermandad del Rocío hizo entrega de los diplomas conmemorativos a los hermanos y hermanas que llevan 25 años en esta corporación religiosa palaciega.